La ciencia, verdad, ilusiones y mentiras. Quisiera hablarles de ciencia y de las relaciones entre la ciencia y la sociedad. Y algunas de las ideas que voy a exponer tienen una relación con los debates y las presentaciones que han sido precedidas. Cuál es el rol de la ciencia hoy en día, las relaciones que puede haber con los ciudadanos, con la sociedad en función de la velocidad de cambio que se va produciendo. Soy particularmente inquieto como científico que la ciencia sea atacada continuamente y que sea objeto de manipulaciones, de deformaciones que me parecen muy graves y que hay que evitar. Así que voy a describir la situación, tratar de comprender a qué se debe y lo que podemos hacer para remediar a estos problemas. Creo que es indeneable y la visión que voy a presentar de la ciencia va a ser más positiva y optimista que la que hemos tenido en las presentaciones precedentes. Estoy obligado a decir, aunque me gustan otras cosas, me gusta la física y la ciencia. Creo que es indeneable que nunca la ciencia ha tenido tanto éxito y de resultados como hoy. Nos ha dado una visión del mundo, del lugar que tenemos en el mundo. Si pensamos en la cosmología, por ejemplo, nos ha dado también una visión de lo que es la vida. Si pensamos en los progresos de la biología, todo eso está en evolución. Pero lo que sabemos hoy es incomparablemente más importante que lo que sabíamos al comienzo del siglo XX. Aparte de eso, la ciencia también nos ha entregado medios de acciones, de poder, de diagnóstico, de comunicación sobre el mundo que habrían sido inconcebibles hace algunas decenas. Por ejemplo, el portátil que usamos hoy y que tiene muchas funciones. No solamente llamarse para comunicar, pero también se pueden tomar fotos con una resolución increíble. Esto era inconcebible hace algunos años atrás. La paradoja es que a pesar de estos éxitos, esto no impide que haya incomprensiones, malentendidos, ataques vehiculados todos los días hacia la ciencia. Y el sentimiento anticientífico siempre ha existido, pero se exacerbó en el contexto de lo que llamamos la cultura de la postverdad o de los hechos alternativos. Estos ataques no se resumen a ataques contra la ciencia. Hemos visto en campañas políticas recientes como esta postverdad ha afectado la democracia, pero en el caso de la ciencia es grave porque la verdad, la prueba, es la esencia misma del espíritu científico. Y estos ataques que recibe esta verdad científica son muy difíciles responderles porque los enemigos de la verdad científica no utilizan las mismas armas y no están sensibles a los argumentos que pueden desarrollarse. Entonces el tema que se plantea es como cuatro siglos después del advenimiento del pensamiento científico con Galileo, hay que defenderse aún de las mentiras. Podemos encontrar muchas razones y estas razones fueron evocadas sin duda en las presentaciones anteriores. Hay causas, individuos que hoy están sometidos a la tecnología, pero también a la mundialización, a los finanzas, a la economía moderna, que hacen que están sometidos a una competencia muy fuerte y tienen un sentimiento de inseguridad. Y esta inseguridad los lleva a querer darse seguridad replegándose sobre elementos, creencias religiosas, creencias ideológicas que son protectoras y esto lleva a una tribalización de la sociedad. La gente se reúne en torno a tribus y esto las aísla. Las tribus se aíslan una de otra. Entonces los argumentos que se emplean circulan dentro de esa tribu y es muy difícil salir de ella. Y esto debilita los individuos y hace que, sobre todo si lo tienen en formación científica, pueden ser manipulados fácilmente por ideologías, por fanatismo, por intereses financieros de todo tipo. Puedo darles algunos ejemplos. Por ejemplo, la negación del calentamiento global. Se dice que el calentamiento global no es verdad, que es una mentira, que fue introducida por los chinos para debilitar el occidente. Es un ejemplo de negacionismo científico. Otro es presentar de manera exagerada el peligro de los transgénicos, diciendo que envenenan los animales, los cultivos y es que es peligroso para el hombre. Un tercero es la resistencia contra las vacunas. Y deja comprender que las vacunas sirven solamente a la industria farmacéutica y que la vacunación masiva constituye un medio de ejercer un cierto poder sobre las sociedades. De hecho, todo esto tiende a decir que la ciencia y que los científicos hacen un complot contra la sociedad. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Y hacia dónde nos conduce? Esto conduce a establecer teorías científicas y además validarla por una opinión que consiste en decir una cosa que es simple de demostrar. Y la sola demostración es que muchas personas piensan así. Si uno toma, por ejemplo, la campaña electoral de Donald Trump, muchas personas decían eso. Many people say that. Y esto se establece a nivel de una opinión. Una opinión que es una teoría. Esto recuerda lo que se llama el relativismo cultural. Hubo una tendencia en la sociología y en la antropología que consiste en decir que la ciencia y las teorías científicas son constructos sociales ligados a un contexto social. Y en este momento estamos en una plataforma muy peligrosa porque no vamos a reconocer el carácter objetivo de la ciencia y lo dejamos en manos de la opinión. Yo quiero decir que el relativismo es uno de los elementos y es el contexto en el cual se pueden desarrollar estos ataques. Bueno, acerca de estas causas sociológicas y psicológicas no voy a elaborar mucho más porque yo pienso que hay muchas otras cosas que se pueden encontrar en este aspecto de las cosas en la sociología, la antropología, la ciencia de los medios. Los periódicos y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad respecto sobre el desarrollo de Internet y todos sus aspectos y yo no soy competente al respecto. El problema que yo puedo abordar, por el contrario, es de las ciencias en sí. Yo creo que el mejor servicio que puedo rendir a las ciencias y hablo en particular a personas que no son científicos es recordar lo que es la verdad científica, cuáles son los diferentes elementos y en qué forma se oponen en forma fundamental a las falsas, a la post-verdad o fake news. Entonces voy a hablar de esto y voy a recurrir a ejemplos científicos y también a la historia y yo creo que esto les va a recordar cosas que ya conocen por lo cierto. Voy a hablar acerca de la verdad científica y voy a recordar cómo se define, qué es la verdad de las ciencias, cómo evoluciona, porque está en un cuestionamiento constante por la relación que existe entre la observación y la teorización. Es decir, la teoría tiene que ser validada por la observación e inversamente y es muy diferente a las creencias que ellas por otra parte están paralizadas y no evolucionan. Están presentes por miles de años y la verdad científica evoluciona día a día y la hace muy sólida porque es muy frágil al mismo tiempo, porque es muy difícil de aprender y comprender muy profundamente en el caso de las personas que no tienen estos conocimientos. Y también quiero hablar de la potencia que nos ha dado la ciencia y es el aspecto positivo que se ha discutido en la presentación de Claudine en particular. La tecnología fragiliza tal vez la relación en la constitución del yo, pero nos ha dado un poder enorme sobre el mundo exterior. Ha permitido en el caso de la medicina aumentar las expectativas de vida de forma considerable y nos da en modos de diagnóstico también medios para poder desplazarse incomparablemente, mucho mejor de lo que existía hace solo unas pocas décadas. Y esta potencia de explicar ese mundo es la explicación de la verdad, es decir, lo que expresamos corresponde a una verdad que es objetiva. Voy a hablar también del carácter reduccionista, lo que yo llamo la conectividad de la ciencia. La ciencia no es tan solo conocimientos que están completamente dispares y las teorías científicas van a unificar nuestro conocimiento del mundo. Y si cuestionamos una parte de este conocimiento hay que tener cuidado en lo que va a pasar al resto. No hay que destrozar la tela del conocimiento científico de forma sin inconsiderada, sin tomar en cuenta la coherencia del conjunto que se conoce como el reduccionismo. Es decir, la ciencia explica el todo a partir de un pequeño número de elementos que luego permite comprender una gran cantidad de hechos que a priori pueden parecer independientes unos de otros. También vamos a hablar de la universalidad de la verdad científica en oposición al relativismo cultural que recién evoqué. El último punto que me parece muy importante es el que se refiere al hecho que la ciencia no es directamente accesible desde el momento en que tratamos de comprender el mundo. Tenemos cosas que son contraintuitivas a las cuales hay que dedicarse y la ciencia a menudo se opone a lo que se llama, entre comillas, el sentido común que nos hace ver finalmente las cosas en una forma muy falsa. Y ha sido necesario superar algunos prejuicios, comprendidos también los científicos, es decir, deshacerse de todas estas anteojeras que nos impiden ver las cosas como son. Y son estas anteojeras y este sentido común que es una de las vías de ataque de la ciencia, como vamos a ver en algunos ejemplos. Finalmente voy a tratar de concluir tratando de hablar, conversar acerca de lo que podemos hacer para defender la ciencia y evidentemente la respuesta que va a estar siempre presente es la educación y más educación. Voy a hablar de los dos aspectos de la verdad científica. La ciencia primero tiene un primer aspecto de verdad, que es la verdad de los hechos. La ciencia parte del principio de que hay un mundo objetivo en torno a nosotros y que el conocimiento de este mundo objetivo se puede adquirir a través de la observación. Y las observaciones comenzaron muy tempranamente en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la observación de las estrellas y los planetas en el cielo, que ya tiene varios milenios de historia y es un primer hecho científico. La posición de los planetas, las estrellas que se reproducen día a día con movimientos en el cielo, ha sido observado por astrónomos desde el tiempo del antiguo Egipto y de la Babilonia. Entonces, este es un primer aspecto. El segundo aspecto que es más reciente y que comenzó en el siglo XVI, es la observación de los hechos artificiales. La naturaleza se pone en una cierta situación y se observa. Y se trata de comprender lo que se llama un experimento. Por ejemplo, que Galileo hizo rodar una bolita en un plano inclinado y que constata que la distancia recorrida es proporcional a la cantidad al cuadrado del tiempo. Entonces, lo que caracteriza también la observación de este experimento es que son hechos validados por su reproductibilidad. Es decir, todo el mundo puede observar el cielo y verificar que hay estrellas. Si un experimento se puede hacer bajo las mismas condiciones y volver a verificar que es lo mismo que se observó. Y esto explica por qué siempre se solicita que las condiciones en las cuales se haga el experimento sean muy precisas para que alguien pueda volver a hacer el experimento. En este sentido, podemos decir que no hay fake news. Es decir, los hechos son los hechos. No existen estas noticias falsas. Y que estos hechos contradictorios no pueden existir al mismo tiempo. Hay algunos ejemplos de las noticias en la prensa, falsas informaciones científicas y también documentos en los cuales los autores han hecho trampa, han engañado, pero fácilmente quedan a la luz por la reproductibilidad que no se ve garantizada. Entonces, se puede preguntar uno cuáles son los recursos psicológicos para que ellos hagan esto. Vamos a volver a la psicología y a la sociología también. Y también puede ser fruto de la presión que se ejerce sobre la necesidad de publicar para lograr un cargo. Entonces, no hay fake news, no hay tampoco estos hechos alternativos en las ciencias. La observación responde a la pregunta qué, qué pasa, qué veo. Y el experimento responde a la pregunta cómo, cómo sucede y cómo esta bolita cae en un plano inclinado. Y una vez que se han respondido estas dos preguntas, llega la teoría y trata de responder a por qué, por qué sucede así. Entonces, las verdaderas teorías científicas han aparecido también a partir del siglo XVII. Y voy a dar aquí dos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la realidad universal. Newton comprendió cómo los objetos caían. Él explicó la caída de los cuerpos con el famoso experimento de la manzana que cayó de un manzano y que dio la revelación acerca de la ley de gravitación universal del nuevo. Nosotros podemos ver para alguien que tiene una intuición que no existe una relación entre la caída del cuerpo y el movimiento de la luna en torno a la tierra. Pero Newton muestra con una ecuación de la gravitación universal, muestra que estos dos efectos pueden ser completamente diferentes. Y toca un aspecto muy importante de las teorías físicas que son unificadoras. Dan un contexto único a fenómenos que podrían ser dispersos. Otro ejemplo es el electromagnetismo, que es muy importante. Se escriben ecuaciones por parte de Maxwell que muestran el comportamiento de los campos magnéticos y eléctricos. Y esto permite calcular la velocidad de propagación de estas ondas electromagnéticas y encuentra que corresponden a la velocidad que había sido calculada para la luz. Entonces, a través de estas ecuaciones, unifica la electricidad, el magnetismo y finalmente los fenómenos luminosos. Y esto muestra cómo la teoría unifica. Las teorías son unificadoras. Y una de las razones por que unifican es porque son reduccionistas. Es decir, explica las cosas a partir de un pequeño número de parámetros. Por ejemplo, ahora comprendemos la estructura de la materia diciendo que existe un cierto número de partículas que interactúan por un número de leyes. Y explica las propiedades de los sólidos, la química y también los fenómenos luminosos. Por lo tanto, tenemos una aplicación global a partir de un pequeño número de elementos. El reduccionismo. Yo les hablo de la física porque es mi ámbito. Pero también creo que existe la biología. Y agrego, por lo tanto, las teorías físicas y biológicas que son unificadoras. Y se basan en la reproducción del código genético del ADN de la molécula y también de los elementos reduccionistas de la biología. La evolución de las especies proviene de las mutaciones al azar de estas moléculas de ADN. Mutaciones que finalmente, en algún caso, son favorecidas porque dan una ventaja evolucionista. Y es la teoría darwiniana aplicada a la genética moderna. Esto es, entonces, que la verdad está basada en el carácter unificador. Un segundo aspecto es que también presiden a fenómenos nuevos. Ya hablé del electromagnetismo y la ley de la gravedad. Y, por ejemplo, esto se aplicó en el siglo XIX por Le Verrier. La primera aproximación era que el Sol atrae a los planetas y la segunda era que los planetas se perturban mutuamente. Y la teoría de Lune permite calcular, entonces, la perturbación del movimiento de los planetas con los otros. Y lo dejé en el siglo XIX al calcular el movimiento del planeta Urano. Y tomando en cuenta los otros planetas conocidos, se da cuenta que había algo que no cuajaba. Que había una perturbación que era inexplicable y la interpretó diciendo que debía existir un planeta más allá de Urano. Y dice que esta región se encontraría Neptuno. Y es un ejemplo de la predictibilidad de una teoría. Y en el caso del electromagnetismo, es algo más bueno. Maxwell mostró que la luz era una onda electromagnética, pero la visible es un pequeño campo del espectro. Y comprendió inmediatamente que debía haber también longitudes más rápidas, más amplias. Y que debía existir al mismo tiempo otras frecuencias menos rápidas, infrarrojas. Y por el otro lado del espectro, las ultravioletas. Y que se descubrieron algunos años después, están los rayos X que fueron descubiertos por Röntgen y los otros por Hertz. Y son cosas que se habían previsto en la teoría y descubrieron que tenía una importancia capital. Entonces, esto ayuda a predecir los fenómenos nuevos y además la verdad de la teoría es certificada. Si puede predecir fenómenos nuevos, si por el contrario predice algo que no se observa, se puede decir que esto se va a abandonar como teoría y modificarla. O modificarla para tomar en cuenta las transformaciones. Nunca se puede decir que una teoría es verdadera. Se puede decir por el contrario que es falsa. Y esa es la diferencia que tiene con una religión o con una creencia. Y les voy a dar otro ejemplo. Es un ejemplo sorprendente porque jugó un rol muy importante en la historia de la ciencia. Al final del siglo XIX se creía comprender o se comprendía muy bien los fenómenos del electromagnetismo, la termodinámica, el intercambio de calor entre las baterías y los elementos. Y se pensaba que tenía una visión bastante compleja de la física. En el año 1900, 1901 mejor dicho, el gran físico Thompson hizo una conferencia en la institución de Londres que luego se publicó en la Philosophical Magazine y que se llama 19th century clouds over the dynamical theory of heat and light. Y esta es la teoría del calor y de luz que aparecen al final de este siglo. Y sorprendentemente, él dice que existen dos preguntas que habían sido mal comprendidas. La naturaleza de la radiación térmica y el espectro de esta luz que era imposible de explicar por la física clásica. Y la segunda pregunta era algo muy simple acerca de la velocidad de la luz. Porque Maxwell daba una velocidad, pero en relación a qué, porque la velocidad es relativa. No se puede volver a reatrapar la velocidad, a recuperarla, a alcanzar esta velocidad. Entonces, estas dos imágenes se condujeron a la física cuántica para comprender. Y luego la teoría de la relatividad para así explicar el carácter constante de la velocidad de la luz. Y de forma azarosa, y este es el carácter, además, el hecho de que la investigación depende de los hombres que la realizan. Una misma persona se encontró en el origen de esta transformación que es, obviamente, Albert Einstein. Que fue el primero que estudió el carácter de la luz. Y en comprender que la física clásica no era suficiente, sino que había que introducir las nociones cuánticas. Y luego fue retomado por Persona, Eisenberg y otros autores. Y él participó en la elaboración de la física cuántica que reemplaza la mecánica newtoniana con las probabilidades. Y todo lo que jugaba un rol importante, y la teoría de la relatividad, que indica que el tiempo y el espacio dependen de la velocidad a la cual se propagan en el espacio. Y esta teoría de la relatividad tiene como responsable a Einstein. Por lo tanto, ha desempeñado un papel preponderante, fundamental, que se hizo como descubrimiento en el año 1905. Aquí tenemos un ejemplo que muestra en forma bastante precisa cómo la teoría evoluciona. No se lanzó a tierra todo lo que sabíamos sobre la teoría de Newton. Pero muestra que la mecánica de Newton era solamente una aproximación. Y en que la medida que aumentaba la velocidad había que modificarla. Y en la física cuántica muestra que esto era un límite para ciertas condiciones de la física cuántica. Que describe una variedad más profunda. La verdad que pasa a la escala microscópica de los átomos. Aquí tenemos uno de los aspectos importantes. Y ahora quisiera citar un aspecto que es la utilidad. Es decir, la prueba por la utilidad de la verdad científica. A partir del momento que hemos adquirido conocimientos. Utilizamos estos conocimientos para construir aparatos. Y en el curso del siglo XXI hubo el láser, el GPS, el computador. Y que eran completamente inimaginables antes. Y que partieron de investigaciones fundamentales. Le voy a dar, por ejemplo, la situación del GPS. Todos tienen uno hoy día. Todos los teléfonos celulares incluyen un GPS. Y que permiten posicionarse en tierra con una posición, una precisión increíble. Casi del orden de un metro. ¿Cómo sucede todo esto? Bueno, se lanzaron los satélites que transportan los relojes atómicos. Y la física cuántica que explica cómo estos relojes pueden guardar el tiempo con una precisión increíble. Y ellos imiten pulsos electromagnéticos esenciales que son recibidos por el receptor. Es decir, por el teléfono móvil, el celular. Y midiendo el tiempo de llegada y recibe por triangulación de cuatro o cinco satélites. Y se termina la posición. Y para esto existen los computadores y la física moderna. Todo esto funciona muy bien. Y esta triangulación da una precisión extraordinaria. Y finalmente es el resultado de una conjunción de la física cuántica y la relatividad. ¿Por qué la relatividad? Porque los relojes que se desplazan uno respecto del otro no leen el tiempo de la misma forma. Lo que dice la teoría de la relatividad. Que el transcurso del tiempo de un reloj depende de su velocidad. Y también de la altura en que uno se puede encontrar dentro de un campo de gravitación. Por ejemplo, en la cumbre de una montaña. Un reloj no va a marcar la misma forma la hora en la cima que la base. Y en el caso del GPS, si esta corrección no se hiciera. Entonces el GPS no se equivocaría solamente en un metro. Sino que en varios kilómetros y sería completamente inutilizable. Y todas las personas que atacan la ciencia y que utilizan el GPS hacen experimentos de relatividad sin saber. Entonces toda la gente está calculando la relatividad permanentemente. Finalmente, lo que me gustaría señalar acá es la simbiosis que existe entre la investigación fundamental. Que se dice motivada por la curiosidad pura y la investigación aplicada. Que es motivada por la utilidad. Y muy a menudo, cada vez más, en particular en los periodos de crisis económica, los gobiernos y las personas responsables quieren favorecer esta investigación aplicada. Y es un ejemplo que uno no puede ser excluyente de la otra. Vemos cómo la investigación fundamental puede derivar en una aplicación. Y ahora les voy a mostrar una aplicación justamente. Cómo esto puede ayudar a avanzar en la investigación. Por ejemplo, les voy a mostrar la medición del tiempo con precisión, que es el GPS. Y el segundo problema muestra un experimento del cual se ha hecho una medición con una precisión extraordinaria. de la distancia. Y esto nos ha llevado al descubrimiento de las ondas gravitacionales o de gravitación que han sido descubiertas hace dos años, en el año 2015. Y que es la confirmación de una predicción que Einstein había hecho 100 años antes. En su teoría de la relatividad general, lo que dice Einstein, modifica las leyes de Newton. Y que las masas en el universo deforman el espacio-tiempo. Como si ustedes pusieran una masa sobre un mantel extendido y que se va a encontrar entonces tomando una forma cónica. Hay una modificación del espacio que ya no es un espacio plano, que es un espacio curvo. Y esta modificación también afecta al espacio y al tiempo. Y por lo que pasa cuando las masas se mueven, emiten ondas de gravitación que son deformaciones periódicas del espacio-tiempo. Y que se propagan a la velocidad de la luz y que explican por qué las masas interactúan finalmente entre ellas. Y esta es una predicción de la teoría de la relatividad general que predecía también que al final de la existencia de una estrella, las reacciones nucleares se detienen y la estrella se funde y no hay nada más que impide que la materia se junte. Y crea un punto, un campo gravitacional de tal intensidad que ni siquiera la luz puede escaparse de ahí. Es lo que se llama un hoyo negro. Y tenemos las consecuencias cosmológicas de la teoría de la gravitación. Y lo que pasa teóricamente cuando dos hoyos negros gravitan, se pone a girar uno alrededor del otro cada vez más rápido, a una velocidad que llega a la velocidad de la luz y finalmente viene la coalescencia a través de un solo hoyo negro que se traga uno a otro emitiendo una cantidad de energía increíble con la forma de gravitación que se propaga en el espacio. Esa era la teoría. Y lo que muestran los cálculos de la teoría de la gravitación cuando esto pasa en miles de millones de años, la luz es muy débil. Lo que pasa al final es que la distancia entre dos puntos varía en una cantidad difícil de imaginar. Miles de miles de miles de miles de millones. Es decir, un cero seguido, un uno seguido de 20 ceros. Una variación y las distancias se van acortando en una dirección y va aumentando en la otra dirección. Y esto corresponde a dos puntos que están separados en cuatro kilómetros. Esto corresponde a un miliardo de átomos de este cuerpo. Y al comienzo se pensaba que esto era inimaginable que se pudiera observar hasta los años 1980, donde los láseres completamente estables comienzan a desarrollarse. Ustedes saben que el láser se usa para medir la distancia. Si ustedes utilizan un láser, cualquier ingeniero o cualquier vendedor de departamentos tiene un láser para poder medir el tamaño de una habitación. Pero esto de forma muy grosera, grotesca. Porque los láseres hoy día son muy estables y pueden dar una precisión casi perfecta. Y el dispositivo que se utilizó para medir esta distancia es lo que se llama este aparato de Michelson. Y tienen este láser que es muy poderoso. El haz del láser cae aquí. Y el láser es dividido en dos haces. Que parten en direcciones ortogonales y que se reflejan en dos espejos y que vuelven a la lámina de reflexión. Entonces, la distancia entre la lámina y los dos espejos hace que la luz que vuelve van a encontrarse en oposición de fase. Las dos vías, es decir, la amplitud luminosa en una vía tiene los señales. Y las dos señales luego se anulan y no se ve nada. Y por el contrario, si pasa una señal, va a alargar ligeramente la otra y va a pasar una cierta cantidad de luz. Si se trata de un fenómeno periódico, la rotación de los hoyos negros. Va a haber una variación y que aparece la señal que les mostré. Como pueden ver abajo, las dos antenas que han detectado estas ondas. Una que se encuentra en Estados Unidos y otra en Louisiana. Y hay que observarlas además en coincidencia para asegurarse que lo que observamos viene del espacio y no es un artefacto. Se necesitaron mucha ingenuidad, mucho ingenio, mejor dicho, para la precisión de los espejos. Hay que poder evitar vibraciones que van a una fracción de miles de millones. Y por primera vez esto mostraba la existencia de los hoyos negros. Y si el experimento no hubiera funcionado, se habría dicho que no eran suficientemente hábiles los participantes o que la teoría era falsa. Y que habría que modificar las consecuencias cosmológicas de lo que veíamos. Entonces, la teoría de la relatividad es el ruido de estos... Es cuantico. Esto hable un nuevo ámbito, porque hoy hablamos de este tipo de astronomía. Porque antes todo venía de la luz, pero hoy día también proviene de las ondas de gravitación. Y ahora yo quisiera volver a la noción de reduccionismo y de conectividad de la verdad científica sobre la... Con el estado de fenómenes que se passen, se observan, se observan, se experimentan, se experimentan. Esto conduce a las teorías. Estas teorías predisent los fenómenes nuevos en la naturaleza. Por ejemplo, lo que se llama la emisión estimulada, el hecho de que los átomos émettan de la luz de forma coherente, lo que permite construir un laser. Estas fenómenes nuevos conduisent a la construcción de instrumentos nuevos, por ejemplo, el laser. Y estos lasers serven de sondes para resonder la naturaleza y intentar profundizar las conocencias fundamentales que tenemos. Y veis que así realizamos un especie de cercle vertueux, un bouc de feedback que pasa constantemente de la observación a la teoría y a la inversión. Lo que obtiene más, obviamente, son las aplicaciones que nos da un poder sobre la naturaleza, ya que los láseres sirven para muchas otras cosas, además de lo que yo les he mencionado. Y quisiera insistir con el hecho que existe esta tela coherente. Esto forma un conjunto coherente. Y si algo no funciona en este conjunto, si observamos lo que esperábamos, va a haber que modificar la tela y en cierta forma repararla. Pero no se puede destruir. El negacionista que niega el calentamiento climático global, el niega los hechos, el niega el hecho que hay estas mediciones que se hacen constantemente a través de décadas y que se puede eliminar con la ayuda de los conocimientos estadísticos. Sabemos que hay una tendencia al calentamiento estadísticamente hablando. Los que son más favorables, aceptan, pero niegan que sea de origen antroposófico. Entonces, dicen que esto crea una cobertura en torno a la tierra que impide que se escapen los rayos. Si esto, efecto de invernadero, es justificado por todo lo que se conoce en la absorción del anidrio carbónico por parte de la materia, etc. Y es exactamente lo que ha hecho, y ahora voy a hacer aquí un poco de discurso político, es exactamente lo que hizo Donald Trump. En cuanto llegó a la presidencia de los Estados Unidos, solicitó a la NASA que dejara de medir la temperatura de la tierra a partir de los satélites. Entonces, niega lo que calcula el termómetro. Recientemente lo que hizo, solicitó a diferentes organismos que trabajan para el gobierno que dejaran de utilizar expresiones como probar científicamente o scientifically proof. Y todas estas expresiones que se basan en el hecho que la teoría permite prever cosas. Y ustedes pueden ver las manifestaciones, por lo tanto, de los científicos de Estados Unidos, del MIT, que protestaban contra las instrucciones de Trump. Y que finalmente se taparon la boca para decir que la ciencia está basada en evidencias. Y lo que tenemos National Academy of Sciences de Estados Unidos y los miembros de esta academia publicaron un texto sobre el calentamiento climático y la actitud del gobierno de Estados Unidos sería suicida al respecto. Entonces, estas son las cosas que podemos decir acerca de todo esto. Más rápidamente es la universalidad de la verdad científica. Sobre la verdad científica, quiero insistir que el mismo método se practica en todas partes del mundo. No está ligado a una forma de cultura u otra. El primer campo en que hay una mundialización ha sido la ciencia. Desde la edad media, desde el siglo XVI, los científicos hablaban entre sí. Copernico influenció a Galileo, Galileo a Newton. Huygen formaba parte como miembro de la Academia de Ciencias. Humboldt también en el siglo XIX. Maxwell emitió su trabajo a partir de otros científicos. Y podría multiplicar los ejemplos. La ciencia es independiente de las tradiciones locales. Se desarrolló en Europa y luego en Estados Unidos a partir de las migraciones de los científicos alemanes persecutados. Y luego se desarrolló en Japón, en India, en China en el siglo XXI. Y no hay una ciencia ligada a la cultura. Los valores que yo acabo de escribir son universales. Otro aspecto es que los actores se borran después de la descubierta. Las descubiertas se hacen por científicos. Pero si Einstein hubiera muerto joven, la teoría de relatividad hubiera sido descubierta por alguien otro. En ese sentido, la teoría existe independiente de los autores. Si hay exoplanetas habitados, la física es la misma. Y la ciencia es equivalente. Y esto se produjo en la Tierra. Yo les hablé de la física cuántica en los años 20, cuando nos dimos cuenta que las propiedades de los átomos eran curiosas. Y no correspondían a lo que uno esperaba de ellos en física clásica. En Heisenberg, en Alemania, estableció una teoría en que las teorías observadas formaban matrices. Y Schrödinger, en Austria, describía la materia en forma de onda. Estas dos teorías parecían completamente diferentes, distintas, y describían otra realidad. Y en algunos meses nos dimos cuenta que eran dos formas de la misma teoría. Y que describían en dos lenguas que podíamos traducir una a otra el mismo fenómeno físico. Y si en otro planeta hay una tercera o cuarta formulación de la mecánica cuántica que podría hacerse o que se hará, pero finalmente indica los mismos fenómenos y puede hacer las mismas predicciones. Esto es muy distinto de los artistas. Los artistas inventan realmente obras que vienen de la imaginación. Podemos decir que Tartuif no existiría sin Molière, Gilière no existiría sin Shakespeare. Entonces, eso es diferente. En ese sentido, los científicos no inventan, descubren cosas que existen en el absoluto. Por último, insisto que la verdad científica no depende del contexto cultural en el cual nace. Por cierto, se pueden estudiar las condiciones que hacen que en un momento dado es más favorable para la emergencia de la verdad científica. El renacimiento ha sido un punto importante. El inicio del siglo XX también. Y estas grandes periodos de fertilidad se acompañan de periodos de renovación en el arte, en la cultura. Por lo tanto, hay un trabajo para los antropólogos y sociólogos. Pero lo que descubre la ciencia no depende del contexto en que estos descubrimientos se hacen. Quisiera terminar con la ciencia frente a los prejuicios y nuestra intuición. Nuestra percepción del mundo, el sesgo de nuestra intuición. Nuestra percepción del mundo se fue construyendo por la teoría de la evolución y tenemos tendencia a pensar que estamos en el centro del mundo, del universo. Si ven algo que se mueve, algo que cambia alrededor de ustedes, la primera impresión van a tener es que ustedes están fijos y que el yo está fijo y lo que ha cambiado es el mundo exterior. Y eso dio una ventaja evolucionista. Por ejemplo, para atrapar una presa hay que ver que algo se modificó en el entorno y es así que se fue desarrollando. Pero esto lleva a errores. Por ejemplo, tenemos una ilusión relativa al movimiento. No es porque la cosa mueve, es porque se ha movido. A veces somos nosotros que nos hemos movido. Descubrir que la Tierra se mueve alrededor del Sol y no a la inversa, es una manifestación de este sesgo científico. Ha sido muy difícil para la humanidad de aceptar que no estábamos en el centro del universo y que estábamos girando alrededor del Sol. Y esto es manifestamente ilustrado por la frase de Galileo en la Inquisición. Y sin embargo sigue girando, porque no es evidente que esté girando, pero es así. ¿Y cómo sabemos que ella gira? Porque si queremos seguir diciendo que se gira en torno a nosotros, es muy difícil explicar el movimiento de las planetas. En cambio, si somos nosotros los que giramos, se puede explicar. Todos tuvimos que estar en prisión. Si ustedes están en una estación de trenes, si el tren empieza a funcionar lentamente y hay otro tren al lado, si ustedes miran por la ventana, van a tener la impresión que es el otro tren el que se puso en marcha. Para darse cuenta que es el tren de ustedes el que empezó a funcionar, tienen que ver a alguien en el andén. Bueno, es lo mismo en la Tierra. Es usted el que está moviendo y no el otro. Esta relatividad del movimiento, Galileo la puso en evidencia, es la relatividad de Galileo y ha tenido un rol muy importante en la ciencia. Tengo que decir que siempre hay problemas muchos siglos después a veces. Un sondeo se hizo recientemente que muestra que 9% de los franceses piensan que la Tierra es plana. Eso sí que es el sentido común. No hay una curvatura evidente, pero si es plana, estaríamos todos del mismo lado. No sé cómo hacen en Chile. Si la Tierra estuviera plana, en Francia estaríamos en lo plano, pero ustedes tendrían que caerse. Entonces, este sí es un sesgo que es aún más fundamental que el sesgo de que la Tierra no gira. Hablé de la rotación de la Tierra sobre el Sol, pero también se cuestiona la rotación de la Tierra sobre sí misma. Hay un fundamentalista de Arabia Saudita que dice que la Tierra no gira y da la explicación siguiente. Si usted toma un avión y sube al aire, si la Tierra gira, usted no necesita moverse. Tiene que esperar que el destino llegue debajo del avión y usted y el avión se aterriza. Esta gente utiliza resultados tecnológicos de la ciencia como el avión para demostrar que las bases de la ciencia son falsas. Entonces, este es un ejemplo de ayer. Si es difícil aceptar la relatividad del movimiento, ¿qué podemos decir de la relatividad del tiempo? Es mucho más difícil. El tiempo... Tenemos una ilusión sobre el hecho de que el tiempo es universal. Newton describe un solo tiempo, que es un parámetro para todos, un tiempo universal. Y esto parece de sentido común. Si ustedes ven su reloj y lo ponen en sintonía con un reloj que tienen en su casa y se desplazan y vuelven en la noche, el reloj de su mano y el reloj en su casa muestran la misma hora, porque la velocidad con la que usted se desplaza, los efectos de la relatividad son del microsegundo y son insensibles a nuestros sentidos. Pero no es insensible para el GPS, como les dije hace un rato atrás. Cuéntame una historia, no sé si es verdadera, pero ilustra lo que digo así. Los ingenieros que hicieron el GPS en Estados Unidos, al comienzo no tenían incluido en el software las correcciones ligadas a la relatividad del tiempo. consideraban que eso era una rareza de Einstein y que si había que hacer tecnología sólida, no había que tomar en cuenta esto. Y cuando hicieron esto, se dieron cuenta que el GPS no funcionaba y tuvieron que integrar las rarezas de Einstein en este dispositivo. El hecho de que Einstein parecía un raro, tiene resonancias más allá de la ciencia. Al inicio del siglo, cuando Einstein habló de esta relatividad, Lennart, un científico alemán, dijo que era una ciencia judía, que eran argucias, que eran mentiras. Y el antisemitismo tuvo su rol. No solamente el antisemitismo, luego hubo la Primera Guerra Mundial y hubo una posición a Einstein por el hecho que era alemán, no porque era judío. Y hubo un austercismo contra los físicos alemanes durante los 10 años que siguieron la guerra. Un físico francés, brillante y audaz, Paul Logevin, que en 1962 invitó a Einstein al Collège de France en París y con la posición de la Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias no quiso recibir a Einstein. Langevin recibió a Einstein y él hizo dos clases en la Sorbona y en el Collège de France y presentó su teoría frente a un público de los cuales algunos estaban convencidos. Y esto retoma lo que decía Claudine y estaba Bergson en la sala él era profesor de griego y después de filosofía en el Collège de France y Bergson decía que entendía las ciencias y la teoría de la relatividad hasta cierto punto. Decía, bueno, el tiempo del cual habla Einstein es el tiempo de los físicos, pero no es el tiempo de la percepción de nuestro cerebro, no es el tiempo biológico. y Einstein le respondió, hay un solo tiempo, es el tiempo definido por los relojes y que sincroniza uno con otro, con los rayos luminosos, y ese tiempo es relativo y todos los fenómenos físicos, incluidos los biológicos, obedecen a ese tiempo. Y para ilustrar esto, Paul Langevin habló de la paradoja de los gemelos. Dijo, si dos gemelos que tienen la misma edad se separan, uno queda en la tierra y el otro sube a un cohete y el cohete se desplaza en una velocidad cercana a la luz, cuando vuelva a la tierra será mucho más joven que el otro gemelo porque el tiempo habrá evolucionado mucho más lentamente en la tierra. Y esto iba contra el sentido común y Bergson no lo aceptaba. Y por lo tanto hubo discusiones muy interesantes ligadas en estos congresos. Tres personas tuvieron un rol, el Bergson, el científico Einstein y Paul Pernlevé, que había sido primer ministro, que era político y matemático, que hizo mucho para hacer conocer la relatividad en Francia. Digo esto porque es muy curioso que un hombre político sea científico y está ligado y si hubiera más científicos que fueran políticos, quizás la ciencia tendría más ayuda que la que tiene hoy en día. Les hablé de las anteojeras. Einstein escapó de las anteojeras del tiempo, tenía bastante genio para entender que el tiempo era relativo, cosa que no había entendido Lorenz o Poincaré, pero él mismo fue víctima cuando contribuó a la física cuántica. Él no pudo admitir que la física cuántica era probabilística. No podía admitir que había una cuota de azar en la cuántica. Él había establecido el movimiento browniano, o sea, comprendido que había azar cuando no se sabían todas las condiciones en las cuales un fenómeno se producía. Pero decía, si somos capaces de prever toda la posición de las partículas, no habría más azar. Y eso es falso. La física cuántica muestra que hay un azar fundamental en ello. Y Einstein no concebía eso. Decía, no logro concebir que Dios juega a los dados en la naturaleza. Hablando de leyes estadísticas, y Diels Bohr respondía entonces, ¿quién eres tú, Einstein, para decir a Dios las reglas de su juego? Einstein aceptó, estuvo obligado de aceptar la física cuántica porque era la teoría científica la que el método científico que él llevaba adelante, Schollinger y De Bruyne, también eran muy hostiles a esta teoría que ellos mismos contribuyeron a establecer. Y es un aspecto dramático de la ciencia. Los científicos es como un detective que se daría cuenta que el criminal es un hombre de su familia, tiene que admitirlo, aunque no le gusta. Este es un aspecto del sesgo científico interesante. El último sesgo, y lo último es la ilusión de la improbabilidad de la evolución. Es muy difícil. Hay muchas personas, muchas religiones que no creen en la evolución, que son creacionistas, que dicen, es evidente que si tenemos un objeto tan complejo como un ojo o una oreja o un sistema biológico complejo, no pueden hacer por azar. Y lo que dice la teoría de Darwin es que hay una acumulación de mutaciones al azar que llevó a sistemas complejos. Y la razón por la cual no se logra concebir, porque no hay una intuición probabilística sobre fenómenos que duran cientos de miles de años. El ojo se elaboró sobre las bases de cincuenta millones de años para un organismo relativamente ciclo rápido. Son miles de millones de generaciones. Y no tenemos ninguna idea intuitiva de lo que ha podido suceder a esa escala. Eso explica, creo, el hecho que las teorías creacionistas estén tan arraigadas en la gente. Creo que he hablado mucho, pero quiero concluir. ¿Qué podemos hacer para hacer que la ciencia sea más asequible y evitar lo que sucede? Evitar los malentendidos, la mala fe de la gente. Hay muchas cosas que hacer. Creo que los medios de prensa tienen que hacer un trabajo más serio que el que hacen. no poner en competencia una teoría científica con una creencia diciendo que las dos son válidas y dejar que la gente se pelee entre sí. Pero creo que en el fondo la educación es la importante porque solo la educación puede dar los valores fundamentales. La razón debe llevarla sobre la pasión, no solamente en ciencia, también en otros campos, en la democracia, por ejemplo. Alguien que está instruido va a ser capaz de hacer la diferencia. Entre las promesas de un hombre de Estado razonable y de un demagogo que no tiene ningún sentido. Cuando se había entendido esto en el siglo XVIII, cuando escribió en el inicio de la revolución el tratado de la educación en que dice que para fabricar, para tener ciudadanos capaces de votar en forma razonable, tienen que ser educados y para que la razón la lleve por sobre la pasión. Esto es muy importante y para ilustrar esto voy a retomar una cita de Trump nuevamente en su campaña electoral. Decía I love uneducated people. Me encanta la gente no educada. Y yo creo que es la única cosa que no es una mentira porque le encanta la gente que no es educada. Es la única gente que él puede tragar todo lo que él dice y lo que se produce en este momento en Estados Unidos. La conclusión no solamente en Estados Unidos esto también sucede los triunfos del populismo con consecuencias para el planeta que suceden en distintas partes. Hay que ser optimismo para lo que nos lleva al optimismo y que Galilea las llevó sobre el Papa Urbano VIII y hoy Galilea tiene razón y no la Inquisición. Darwin la llevó sobre Stalin con las teorías increíbles contra la evolución y Einstein la llevó contra los delirios de Hitler. Así que los ejemplos que he tomado son ejemplos dramáticos. Creo que el ejemplo hoy es más deionesco que dramático pero hay que salir de este periodo rápidamente porque los desafíos que se ponen hoy al planeta solamente pueden ser resueltos por la ciencia y no por la falsa ciencia o los fake news o la post verdad. Voy a parar acá y les agradezco su atención. Dos o tres preguntas. más bien la gente que no habló todavía. Hola. El 15 de septiembre del año 2015 recibimos la primera onda gravitacional comprobada. Eso es lo que tengo entendido. Mi conciencia y todos los sujetos que estamos acá recibimos una inflexión en espacio-tiempo. Eso me parece grave. Ciertamente la naturaleza de las cosas cambiaron y lo pudimos comprobar. mi pregunta es respecto a del ser el ser en sí yo o usted si somos una creación física si yo soy un producto físico extremadamente complejo supuestamente la conciencia es el punto más complejo de la física tengo entendido al menos conocido respondemos a algo una complejidad que seguramente es subatómica quería preguntarle efectos como esto la complejidad física ¿qué tanto nos afecta? ¿dónde está la conciencia? ¿dónde está el ser? quizás se ha enredado pero me interesa mucho saber su opinión como físico creo que volvemos a la filosofía la filosofía o a la metafísica más bien que la física y queda claro que los mecanismos de la conciencia todavía son muy desconocidos y esto depende más de la biología de las neurociencias de la física de lo cual he hablado pero en estos ámbitos hay grandes progresos que se han logrado avances para tratar de comprender lo que es el surgimiento de la conciencia a nivel del cerebro y la física juega un rol importante porque es algo que se logra a través de la resonancia magnética que es un instrumento físico y la complejidad biológica todavía se nos escapa muchísimo y las ondas de gravitación son relativamente simples y son ecuaciones matemáticas que son relativamente fácil con una relación no lineal etcétera etcétera pero esto es del campo de las matemáticas bien conocidas y es algo que es sorprendente y lo que se observó a pesar de lo pequeño que es el efecto a nivel de la tierra el contraste entre el efecto de cataclismo imagínense la coalescencia de dos hoyos negros ellos hacían varias veces la masa del sol y en un segundo hay algo como cuatro o cinco masas solares que han desaparecido en un segundo y si se toma otro sol o nuestro sol él va a desaparecer en cuatro o cinco mil millones es un milésima parte de la masa del sol que va a desaparecer en este tiempo lo que es completamente inimaginable y el resultado sobre la tierra va a ser también muy pequeño así que encuentro fantástica la capacidad del cerebro humano que ha podido imaginarse los fenómenos del cataclismo y además tener un instrumento que pueda medirlo y que hace un conjunto coherente entonces esto nos da mucho agrado cuando somos físicos de poder ver la capacidad que tiene el ser humano de abstraerse para comprender estos fenómenos que son tan contraintuitivos y hacer los experimentos que tiene muchas gracias señor por su conferencia tan estimulante pero yo quisiera también poner a prueba su optimismo o más bien ponerlo en aprietos su optimismo la distancia que se para hoy día la investigación fundamental de sus aplicaciones se extiende y el dinero necesario para las aplicaciones aumenta y entonces lo que anima al mundo es el dinero y yo veo que su optimismo comienza a decaer entonces mi pregunta es la siguiente en el periodo de comienzo del siglo XXI donde había un profundo respeto de todos los políticos por la ciencia fundamental y que era bastante relacionado o conectado con las aplicaciones piensa que hoy en día cuando la investigación fundamental tiene un costo estratosférico piensa que mañana vamos a contar con los medios para hacer ciencia fundamental es una buena pregunta el problema del tiempo siempre se ha aparecido entre el momento en que Maxwell estaba escribiendo y comenzamos a utilizar la sonda de radio pasaron 40 o 50 años entre el momento que Einstein descubrió el principio de la emisión estimulada y luego sus resultados pasaron 40 años entre el descubrimiento de la resonancia magnática nuclear en 1945 y el IRM en los años 70 pasaron 30 años por lo tanto hay un largo tiempo la madurez científica toma un tiempo sustantivo y además hubo una confianza cuando en inglés que son las dos T time and trust es decir tiempo y confianza en cambio ahora hacemos todo al contrario queremos resultados rápidos que es el time y le pedimos a los científicos que trabajen sobre la base de un contrato y esto es opuesto a la confianza porque decimos tienen que hacer esto en cierto tiempo en cierto plazo y una de las razones por que existe esta contradicción es que en todo caso los países democráticos el hecho de que las políticas es muy corto en relación con la constante de las ciencias son los grandes países que pueden permitirse esto son las dictaduras y por eso China puede invertir tanto dinero en ciencias actualmente desafortunadamente hay otra contradicción en mi opinión es que las dictaduras no dejan libertad de pensamiento y entonces las ciencias solamente florecen si tienen la posibilidad de una libertad de pensamiento yo pienso que en Europa y en América no se tiene mucho dinero pero tenemos relativamente una libertad de pensar en China tiene mucho dinero y poco libertad de pensamiento haciendo un paréntesis entonces yo creo que hay más científicos en el mundo político por ejemplo yo hablaba de Pans Levy que es una excepción y es cierto que mientras más se hace compleja la ciencia exige más dinero porque las cosas simples ya han sido descubiertas y otro aspecto importante es la imprevisibilidad es decir no saber cuáles son los aspectos de la ciencia fundamental que van a finalmente traducirse por aplicaciones si supiéramos que un 5 a 10% de la ciencia fundamental va a desembocar en una aplicación pero no lo sabemos si es un 5 o 10% entonces hay que ir a buscar en otra dirección y es eso lo que yo trato de mantener y recalcar lo más posible lo que desalienta es cuando nos dirigimos a hombres políticos de los gobiernos y ellos aprueban y reconocen todo esto pero no pasa gran cosa a nivel de los resultados buenas tardes y muchas gracias por esta exposición que ha sido muy rico me hubiera gustado eventualmente que se explayara respecto de su proposición de la ilusión del determinismo en cuanto a la física cuántica y hablar del rol central de los fortuitos del azar en la física cuántica y es un concepto completamente distinto entre lo probable y el azar también habló de las predicciones que hizo Maxwell o Newton parecía más bien determinista entonces como se puede conciliar todo lo que usted ha dicho sobre estas verdades científicas con el azar esta causalidad probabilista el azar está muy bien encuadrado lo que la teoría cuántica permite calcular son las leyes de probabilidad de los acontecimientos si uno toma un acontecimiento único va a producirse con una probabilidad que se puede calcular pero evidentemente como es solamente probabilista uno va a encontrar un resultado u otro ahora si hace el experimento un millón de veces la física cuántica prevé la redistribución de los resultados y la prueba es que un reloj atómico es extremadamente preciso hay una paradoja en esto que se basa en el azar pero la física cuántica al mismo tiempo ha permitido construir los instrumentos más precisos que la física clásica no hubiera podido producir es imposible por ejemplo producir con las leyes de la física tradicional un reloj estable la física cuántica no dice que las oscilaciones de los electrones y de los átomos se calculan con una precisión extraordinaria que corresponden a resultados de cálculos y que un átomo de cesio en Chile en Francia va a tener siempre la misma frecuencia entonces es la física cuántica que lo puede determinar hay una paradoja en la física cuántica que en sí tiene un indeterminismo fundamental pero al mismo tiempo permite la construcción permite la existencia de sistemas que son de una estabilidad extraordinaria y que no es una ciencia quiero plantear una pregunta he discutido mucho con mis colegas dicen que la educación no es una ciencia yo soy un científico de la educación que piensa usted los métodos de educación no están validados por la ciencia es un gran debate efectivamente los métodos pedagógicos pueden ser probados experiencialmente pero no es una ciencia exacta hay un debate actual en Francia porque hay un nuevo ministro de educación que quiere reformar el aprendizaje del cálculo y de la lectura y lo preside un neurocientífico un colega mío Stanislas Lenn que que ha visto los procesos de educación y hay mucha discusión muchos especialistas de la educación filósofos sociólogos dicen que es el imperialismo de la ciencia exacta etcétera creo que hay que tratar de combinar ambos y tener un equilibrio equilibrio entre la experiencia humana y la experiencia científica última pregunta yo voy a preguntarle algo un poco más general en función de la presentación curiosidad es una característica que los seres humanos hemos tenido desde que por primera vez el ramapitecu se baja del árbol y empezamos a explorar campos que nunca habíamos visto en cierta forma el ser humano en todo este camino de evolución la curiosidad lo ha llevado más allá de los límites preestablecidos en cierta forma el científico no deja de hacer eso de mover un poco más de mover los límites un poco más allá de lo que estaba establecido y eso el científico lo hace desde la curiosidad desde poder enfrentar un problema tomando lo que usted planteaba el arte escoger con un arte una pregunta precisa una pregunta interesante que deba resolverse y ahora viene mi pregunta en este contexto la ciencia y la física en específico entendiendo que la física cada paradigma o cada teoría física se demora 50 años en comprobarse como lo vimos con el bosón de Higgs hace poco ¿qué papel usted le coloca hoy día a la física en este contexto social en el cual estamos navegando hoy día y que estos días hemos estado discutiendo cómo usted ve cuál es el papel de la física perdón de la ciencia y de la física en específico en este contexto es una pregunta difícil usted hizo una relación de la vida científica y yo traté de demostrar que ambas requieren creatividad e imaginación pero la ciencia está limitada por la realidad las teorías científicas no pueden dejar el libre curso de la imaginación hay que enfrentarse confrontarse a la observación a la naturaleza y considerar los resultados de la observación es la naturaleza el último juez de una experiencia creo que los problemas que fueron evocados en las dos presentaciones que escuché antes cuál va a ser la interacción entre la naturaleza humana y la tecnología acaso la tecnología va a ayudar a mejorar las condiciones de vida respetando el lado humano de las cosas o vamos a verse sobrepasado y tendremos una transición hacia un mundo en que la inteligencia artificial la va a llevar yo personalmente no lo creo pero creo que hay peligros éticos que hay peligros y barreras que la ética tiene que poner al desarrollo de la ciencia pero eso no depende de la ciencia sino del control de la ciencia por los hombres políticos por la sociedad que tienen que poner ciertas reglas y es la razón por la cual pienso que la cultura científica tiene que difundirse más en la sociedad para que los problemas puedan ser planteados de buena manera en Francia se han creado comisiones asambleas de ciudadanos para preguntarse si hay que hacer las vacunas o no hay que hacerlas eso yo encuentro no se puede plantear esa pregunta si la gente está bien informada y si no son fake news o falsas informaciones que se generan el sondeo del cual hablaba 40% de los franceses se plantean preguntas sobre las vacunas no es que rechacen la vacuna el 1, 2, 3% de personas rechazan la vacuna pero 40% están perturbadas por estas falsas noticias que circulan al respecto y pienso entonces que la educación no solamente la educación de los niños sino también de la sociedad en general es importantísima para evitar estos problemas tengo un colega que trabaja sobre este tema y dice si 5% de las personas no se vacunan no solamente hacen peligrar a ellos mismos sino que el conjunto de la sociedad porque con eso vuelven las epidemias entonces es esencial educar a las personas pero bueno sé que no respondí a su pregunta pero es muy complejo Quisiera antes de liberarlos agradecer primeramente al doctor Arroche por su trabajo su exposición muy interesante diría apasionante quisiera agradecer a la Universidad de Chile a la cátedra Michel Foucault a la organización de la escuela a todos los los académicos de la Chile que hicieron posible mantener esa escuela en un contexto un poco complicado tenemos 328 inscritos para esa escuela y bueno obviamente tuvimos que reducir nuestra ambición a partir del cambio de sala quisiera decirles también que dentro de los diputados franceses hoy hay una medalla Fields hay un diputado francés que es Medaille Fields que eso quizás le da una esperanza al doctor Arroche para que los científicos entren en la política y concluir que Condorcet que citó el doctor Arroche era un matemático brillante un educador pero también era un diputado de la época revolucionaria y que además se sacrificó para no entregar a la persona que lo albergaba así que les recomiendo la lectura de Condorcet muchísimas gracias mañana sigue la escuela una vez más bueno gracias al doctor Arroche a su esposa Claudine y a todos los que hicieron posible dentro de los cuales en el Instituto Francés de Chile por supuesto gracias